Yo capaz que no, osea no viene esta chica y que voy a hacer A menos de que me pongan con alguien antes Porro Ay no, ustedes como andan Todo bien, yo ando bien, les digo ya mañana me regreso a la ciudad Entonces andamos bien, preparados Hace una red bull para andar activos Ya se oigan ya se Ocupamos Bueno no No, no siento que lo necesite tanto eh Tanto, como tan Bueno, bueno interno No, pues nada mas no Gracias Rulo precioso Oye Rulo y ahora si hay que hacer la entrevista Nada mas quedamos y quedamos y no pasa nada Bueno gracias Rulo Me estoy poniendo de calor Pero ya, ahí vamos Ahí vamos chicos Gracias Vamos a ver ahorita Que va Si, gracias Ya mañana me voy Entonces ya me estoy despidiendo Acá es la batalla 3 minutos Todavía no empiezo Oigan Pura falla No se que hacer en estos momentos Se supone que en dos minutos Se supone que en dos minutos empezamos Y muchos salen Y muchos salen Bueno Dice amarralo Dice Y yo Y yo gané por default Ganaste la batalla Que estres Que estres Que estres de verdad Que estres de verdad Porque les digo que Ni me ha seguido Y esta aqui Osea no se que hacer chicos Que se hacen en estos momentos Que se hacen en estos momentos Alguien dígame Alguien dígame Dice como se llama Se llama A ver como se lo dice A ver se lo suscribo por el chat va Dice se lo suscribo por el chat va Que se llama Que se busquen los Que se busquen los Así se llama Y así Alguien dígame Alguien dígame Así se llama Ven a buscarla O algo O no se No se Y ahorita todos van Ahorita la traigo del choco Ahorita la traigo del choco Canela Como que canela rosa Véngansela para acá Porque No nos vamos a quedar así Nadie se va a quedar así No puedo creerlo No puedo creerlo Oigan Vayan a ver Si al menos Está conectada O no Hola Mie Oye ya se viste el escenario Hola chicos Bienvenidos Tenemos una situación Justo Que no viene esta chica Y ya mandamos a buscarla Y ya mandamos a buscarla Mira esta chica de la barba Dice a las 8.50 No No es a las 8.40 Según esto Ay no gente Puras cosas malas Pura maldad Pura maldad Pura maldad Este No se que hacer oigan Dice no subo Aún no se ven Ay no gente La estoy desesperando Porque ya tiene que estar aquí Regala del chongo Alguien regala Y ahorita Ay no gente ¿Qué voy a hacer? Es un momento triste del anime Y aparte Y aparte oigan Pues hay que buscarla Vayan a buscarla Ya les puse ¿Quién es? Gracias Mie Dice Ya ganamos por default No puedo creerlo Bueno si puedo creerlo Pero Oigan ¿Qué onda? Cuando llegue Pues se les quita ¿No? Ay no gente ¿Qué hago? ¿Qué se hace en estos momentos? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver Se me cuesta pa'ca Ah no No es canela Es un palito Estaba comiendo una paleta Por eso Ay no Enojada He estado enojada Dice Ah Oigan No sé qué voy a hacer Yo creo Que ¿Alguien ya la fue a buscar? ¿O no? Ya les puse cómo se llama Se llama Noe Yon bajo Eh 42 aficion Dice Pues ganamos Pues yo creo que sí Oigan Yo creo que sí ganamos Porque pues no está Le cortaron el internet ¿Y cómo sabe si eso Carlos? Dice Sí No está conectado Un saludo del tocayo Mateo No gente estoy triste por eso Estoy tite Tite por eso Oigan qué onda No? No